Es campeón, campeón. Salgo, hermano. Porque me está quitando todo lo que yo amo en la vida. Sin contemplaciones. Pero por respeto a la dama, te la rebajo. Inmediatamente a la cárcel. Pero hay algo que les debe quedar claro. Y es que mis amigos y mi familia si te ven aquí, se acaba todo. No sabemos dónde está, mamita. Y sabemos que está bien. Vamos a hacer las cosas bien, Juli. Vamos a hacerlas bien hoy sí. Empezamos bien. Oye, tuvimos unos momentos muy conmovedores. Estuvo eléctrico. Estuvo chévere. Cambiaron el rumbo de esta historia.